La visita de Enrique Peña Nieto será aprovechada para plantearle los problemas prioritarios del Estado, donde destaca la falta de agua, empleo, seguridad y oportunidades para los jóvenes que egresan cada año en las distintas instituciones de educación media superior. Esto lo dio a conocer el candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional Iseías González Cuevas, quien además confirmó que en este consejo concurren más de 2.500 delegados de todo el país de la CROC. El foro se realizará en dos sedes, la primera donde estará el candidato presidencial Enrique Peña Nieto, que será en el Hotel Gran Farod en San José del Cabo. Y la clausura será en el Auditorio de Cabo San Lucas y corresponderá encabezar al presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Codwell. Enrique Peña Nieto anunció su intención de visitar en varias ocasiones a Baja California Sur durante esta campaña.